Música 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 Y ahora lo sabes Música Que tal amigos, bienvenidos a La Mata 2, 4, 3. Mi, Juanmi, ElGamer, Dile Alegre y Melatos. ¿Quién más? ¡Juancha López! Pero no lo letaste. Pues quién sabe De verdad que no Bueno, vamos a terminar What? Me está trolleando este juego, eh What? Oigan Dos veces me metieron nuevamente al barril de cambio Why? Bueno, debe haber un globo ¿Dónde se me olvidó un globo? Ah, ya sé dónde creo que se me olvidó un globo de Chunky Bueno, ya tenemos otro medallón No sé, pero Sospecho, tal vez Quién sabe, probablemente Debería por aquí un globo de Chunky Pero Lo veo difícil Ya que si ese es el caso Me lo pegué Pero Es el que no ¿De dónde está el bobe? Ah, ya lo vi Para todas las bananas con Nanky Con Nanky otro muy bajo de bananas 55, Dios Mío 60 65 Válgame Ahora me está yendo malísimo Estoy jugando Pésimo De cada 64 70 Guay No necesito la Garn Ok Necesito la Garn Las primeras 100 bananas de uno de los Chunky Es Nanky No necesito la Garn Ninguno ha llegado así ¿Eh? Guay Guay No sé No necesito la Garn No necesito la Garn No necesito la Garn Pero es que ya voy perdido Ya me perdí Neta En serio No desviento Ahora ando más perdido Que ni que No sé Ni que llevo Ni que Ni que me falta Y todo ese rollo O sea ya Me perdí Totalmente Guay Es la primera vez Que me pierdo En un galer What? Me faltan 10 Entonces es un glow Y que me falta De Donkey What? Me lo puedo decir Pues es el El subir salvaje Bueno que me lo puedo dar pocos Pero necesito Primero El Marreo Acuerdo Acuerdo Que una vez que investigue Feo Por aquí Encontré Si Me faltan 5 Me faltan 10 Ya nada más Y si pienso Que están acá arriba Yuppie Aquí están La Hacienda Yuppie Ya los encontré La Hacienda Yuppie Finalmente Wippie Ya tengo las Ya voy a tener las 100 De Diddy Porque hace lo que están todas Bats Estoy jugando pésimo Con los demás monos Y con Diddy Estoy jugando De la Un A ¿Por qué? No, ¿Qué? ¿Puede? ¿Qué ejan? ¿Puede? ¡Gracias! ¡Gracias! Sí ¡Ah, rayos! ¿Ya te viste? Con eso le estoy preguntando ¿No le estoy diciendo que sí? Ok ¡Ah, me caí! ¿Ya? ¿Cómo me he perdido ahora? ¿Le creerás? ¡Sí! Y... Ahora voy más perdido que ni qué ... Es por el... ... 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 Los puedo dejar todos en blanco Y nada mas darles Bueno me voy a esperar a que de otra vuelta Ya para apagar el primero Porque si lo apago este Voy a batallar No, 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 no Si lo apague Guay No me trolle el juego No, no, que no me trolle el juego Con que neta No No, me trolle el juego No, no me trolle el juego No, me trolle Es que me trolleo Me trolleют pe oxidation ¿Que no te fijaste que se me acabo el tiempo? Y dije no, 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 no 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 a pesar de que soy fan de ese tipo también este no porque si no me iba a poner a a guach, me iba a poner a escuchar un disco de jostin viever si te digo osea esto es como me trollee me pone canso, si es jostin viever ahora me quedo junto con todos, excepto con Didi, y eso es un what, enorme, no es en serio ahora me quedo bien junto con todos, solo con Didi y Nook, y con Didi jamás junto a la siena, con eso te digo todo primero para acá, porque necesito hacer algo primero por aquí no, creo que tú no estuviste cuando me trolleo como fábrica frenética, ¿verdad? ves te digo, ando malísimo, uno, dos, dos no, ok, porque todavía no tengo que entregarlo, no es cierto, no es cierto, ah, pero si no me pegó cereal, que si quieres tantito cereal que vayas, y ten cuidado con el 64 al menos si se donde están las últimas días del Tiny, pero necesito bajar el nivel del agua ¿es banana o es... ¡Gracias! 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 ¡¿Cuál me falta el Anki?! ¡Ah! ¡Ya me acordé! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Guay guay 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 guay! ¡Ah! Si es cierto Todos menos Anki usé el instrumento musical ¡Ahí! Entonces con Edward me falta una banana a parte de los telephone ¡Gracias! Wax Espérame, te trajiste la comida para acá, ¿cuántas veces te he dicho? Estos son los bongos, no me tumbes, no, 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 no De hecho, no piensen mal, pero sí, me ha fastidiado, ya me ha fastidiado bien mi Galion. Trollface, otra vez. Es como la canción de Strollface. No, ahora sí que, puro Strollface, neta. Se me olvida, se me olvida. No, 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 no. No, no. Se me trae un rebe. Donkey. Siii. Ahora sí que, Wax, neta, en serio, este Pong me ha trolleado mucho tiempo ya. Creo que la troleada me ha... Creo que el juego me ha troleado mucho desde Frantic Factory. Me ha gustado trolearme a este juego. Una moneda, pero no puedo dejar de que no se alanque. Una moneda dorada no lo puedo ganar a menos de que sea lanky. Una moneda dorada no lo puedo ganar a menos de que sea lanky. Y what? ¡Eso es un troll face otra vez! No, el face iba el troll face. Porque la toque en varias ocasiones y ustedes vieron. Si, no es la que no. Si no, ustedes son Florever Aron y la cruz de la moneda. Las monedas son las que me sobran. De hecho te diré que ya nada más necesito siete monedas. Siete monedas. Necesito ya nada más siete monedas con lanky. Para conseguir la última fórmula. A lo más siete. Y bueno, pues ahí... Casi todas las cosas del árbol y casi siempre las compro con Chunky. Excepto la última que la compró con Tiny. Uh, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Tengo la última parte. favorable a mi torso. se me olvidó se me olvidó Lanky a ver las seriestas fue el único que se me olvidó es por el gran si Lanky es por el gran se me olvidó ya los otros cuatro me he trolleado si no no en serio el juego me ha trolleado toda toda el juego me ha trolleado ay Lanky no me gusta la de eso what? noventa 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 y cinco noventa y cinco y cinco son cien bueno noventa 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 tengo que apurarme porque es que me tengo que hacerle más largo de hecho creo que no noventa 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 y y necesito Tiny me quedan 3 minutos ya nada más de memoria de la cámara así que bueno ya vamos a hablar de comer a este a este que de hecho se necesita varias necesito 250 ya nada más le doy de comer y se acabó a ver neta que más raro eh ya está a punto de acabar la memoria de la cámara desde que ya llevo más de 25 minutos grabando pero eso porque bueno no sé por qué la vuelta conmigo pero es la primera vez que con Didi voy a dar 100 la primera vez en mucho tiempo nunca he dado las 100 bananas con Didi es rarísimo con Didi porque jamás en ningún nivel solamente que en Franklin Factory así lo decían pero nunca me dan las ganas de darse los con Didi que metete es que tengo que hacerlo rápido porque ya se me acaba la memoria la memoria la fila no porque la fila está completa ahí está ahí está ahí está ahí está si una vez lo haré ya sin el cerdo y el hipoponapo ahí chau chau no 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 Gracias.